Hola, muy buenas a todos y bueno, webcam nueva, que sona en condiciones, la webcam antigua, que no es una webcam, sino una cámara de coche aquí grabando la pantalla, no quiero ni escuchar ni una sola vez eso de pingüino, eres un tramposo, usas hacks, pero esos hacks en realidad no se ven porque... los hacks no están registrados en... no están registrados cuando grabas, no sé qué, ahora todo el mundo... callado, no quiero escuchar a nadie que diga que le voy a hacer ese tipo, aquí está aquí, lo colocaría aquí abajo, es que si no, no se ve lo que hago. Bueno, pues así mismo, a ver si se va a quedar. Ni una tontería más eh, todo el mundo aquí callado. ¡Ay! Bueno... Ojos... La cámara ha llegado justo ahora, nada, la he instalado, he actualizado el firmware, he hecho las cositas que tiene que hacer y... Hacer una partidita. Bueno, y con la cámara esta pues veréis mejor a bolita, me veréis mejor a mí, a Shima Sesshi, los pelillos, si me ha citado o no por la mañana... Os daréis cuenta que un lado de la barba es más largo que el otro y yo tampoco sé por qué, es como, este es más largo, este es un poquito más corto y el centro es todavía más corto. Y todavía no sé por qué, supongo de por qué soy muy jovencito. Entonces me hago así siempre, por el lado de la isla de la barba. O me lo intento hacer una curvita así para al lado, para compensar lo del centro, que no hay nada. Aaaaah... Venga... El bigotillo es mal afitado, las dejamos peinar... Ojo... Esto que no arranca... No arranca... Vamos a salir y volver a entrar, a ver si quiero arrancar. Ojo... Que lleva un par de días, Reimbus y Shis, que... Para encontrar partidas hay que hacer malabares. A ver... Venga, arranca. Puto, no seas puto. Harto mucho más. Ruv Vladimir, este es ruso. En mi experiencia... Los rusos usan hacks, todavía no he mirado ni siquiera que nivel tiene. Y yo creo que tiene que tener un nivel bastante bajo. ¿Por qué? Pues porque seguramente si es ruso ya ha venido baneado. Y ahora, después de esto, se ha comprado otra cuenta. Vamos a mirarlo ahora mismo, igual me equivoco. Tiene que tener un nivel por debajo de 30, a ver qué nivel tiene. ¿132? Pues no. Tiene un nivel de la hostia. Un ruso que no usa trampas, o un ruso que usa trampas... Y no lo han pillado. Pam, 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 pam... A saber. Yo de los rusos... No me fío nada. Nada. Rusos y alemanes. Los que tienen dinero, tienen demasiado dinero como para... Que les importe algo si los baneen, porque se compran otras cuentas y ya está. Eh, bueno. Primera partidita con la webcam puesta y una webcam externa. A ver si ahora me pillan los hacks o no. Que ahora luego hago una parte de mierda y dicen... Ve pingüino, ve, 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 ve. Es un banco, es un banco. Opino muy mal de los rusos, opino muy mal de los alemanes. Han habido 3.800 personas. Baneadas. En una semana. Jojole Poison. AFK. ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Vote kick. Por AFK. Pero bueno, nadie lo va a votar. AFK, tío. Obviamente. Por eso. Y luego en el último momento se cambiará... Pues no, no se lo ha cambiado. Y preguntas por qué. Preguntas por qué. Tienes nivel 132 y luego me preguntas por qué. Vale. Va a ser ahí caveira. Blitz. Soy Vladimir. Este es otro tío que está AFK, pero completamente, eh. No, no, no puse la cámara. Que me pillen. No. 10 segundos y fuera. 5 segundos y fuera. Este viene en el último segundo para intentar pillar algún puntillo y... Bien. Oye, habéis dado cuenta que esto no ha estrellado, ¿verdad? Soy yo o eso no ha estrellado. Uy, ahí he visto yo algo que se movía, eh. Aquí he visto yo algo que se movía. Tango detectado Tango detectado Último miembro de los enemigos vivo Defensores neutralizados Vencen los atacantes Vaya el tío Se pone por medio tío ¿Será cabrón el mierda es este tío? Ah es que se quieren Pillar las bajitas Se quieren pillar las bajitas Venga Se quieren pillar las bajitas Está ahí Ah ahora se están peleando entre ellos los enemigos Ah no MH4 No idea Aquí va a haber team kill Aquí va a haber team kill Aquí va a haber team kill Hoy no tengo mucha precisión Hoy no tengo el pulso fino Please armor Vamos Vamos We're all here We're all here Faltan 5 segundos Pared segura Protejan los gestos de riesgo biológico a toda costa Tienen pared delante Instalando sensor Están por aquí Se vamos a ver Muchas mal Bueno Heaven No No Ah Deja 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 ¿Qué modo de pulse? Es que eso de uno contra uno no se le da muy bien. Sensor armado. Interrogate, 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 interrogate. Sensor armado. Estoy seco. Sensor de latido armado. Help me, help me, help me, help me. Mucha caveira, pero luego cacas, tío. Tío, si tienes 200 de ping, ¿cómo vas a jugar con eso, macho? ¿Cómo puedes jugar tú con 200 de ping, tío? ¿En qué puto país vives, macho? No, fuck, no, eres un banco. Que lo único que hace baja soy yo. Fíjate, hay tres cámaras. Las tres las estoy controlando yo. Y somos tres enemigos caídos, ¿eh? Tres aliados caídos. Las tres las estoy controlando yo. Eso quiere decir, eso es nada más que para que veáis el nivel de seriedad que hay. Cero. No, es que igual no las usan. Digo, mira, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? La que casi super usaron se nos está. Tienes segundos. Si es que usan una de estas. No, ya no. Tienen que entrar. Faltan cinco segundos. No dejen que los hostiles aseguren el coordenador de riesgo biológico. Queda un enemigo. Último agente aliado en pie. Hace falta más una Valkyrie que... Este tío es un noob, tío. Espérate. Vamos a mirar el nivel que tiene. ¿Quién el tiene? Da igual, es un noob. ¡Ah! Y se había caído. Y no le había dicho. Simplemente le había dicho. Ve, ve. ¿Esa es posible, tío? Decía que era un noob por la inclinación que tenía con el arma. Qué suerte ha tenido el tío. Ahora le gano por puntuación. Si fuera por puntuación... Si todo fuera por puntuación... ¿Por qué se coge...? Mira, este tío es un idiota, obviamente. Dice... Vamos a rushear, no sé qué. Y vas a rushear con IQ. Agus. 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 Hecho de menos jugar con los italianos, tío. Que se lo tomen un poco más en serio. Se organizan entre ellos y tal. Están arriba. Tienen que estar arriba. Encima son cuatro, tío. Bien hecho. Contenedor de riesgo... Encima me ha quitado el... Purimito del... Del coso. Incepción en diez segundos. Cinco segundos. Venga, y ahora giro la camarita. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Drone desplegado. Otra vez, eh. Que esta cosita no quiere estallar, tío. Mira. Lo lancé y se vio que la ventana se rompió. Y ahora se estalla. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Se buguea, pero vamos, que no vea. ¿Se buguea esto? O us... O us lo que se buguea esto. Buscando a parar de carga tródicos. Activando drone eléctrico. Esto los pondrá nerviosos. Mira, ya... Mira, el tío que decía, vamos a rushear no sé qué... Ya ha muerto. Ya... Voy a escribírselo. No. Por las escaleras me ha venido el tío, venga ya, hombre. Detengan el proceso de asegurar la sala. Solo queda un agente del equipo aliado. Stairs to your right, mate. Stairs to your right. Stairs to your right. There you go. There you go. No over there. El tío no me ha escuchado, eh. El tío no me ha hecho ni puto caso. Ojos. ¿Quién rushea? Pues el idiota del jojole. ¿Quién va a ser? Por eso he dicho que es un idiota. Mira, anda, mira. Yo vuelvo a ser primero. Qué cosas. Hay que ver. Hay que ver. No salió ladrón como el culo porque la gente va de guay, tío. Ya me di cuenta que el tío este iba de chulito, tío. No, y voy a ir con la pistolita. Y otra vez. A ver qué hace. Ahora veremos. Fíjate. Completamente FK, eh. Fíjate. Este tío está completamente FK, tío. ¿Te puedes creer? Me da la puta vergüenza, macho. Yo ya... Si yo ya me estaba quejando este tío porque son gilipollas. Y gilipollas hay así. Se me matan. Cojo y me voy. Y vuelvo dentro de un ratito. El tío te quedas. Controla las cámaras. Y te jodes. Que no ver muerto. No hagas el gilipollas. Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Sensor de latido activado. Voy a preparar el serpudo. Colocando sensor de latido. Te han descubierto. Refírese. Troll. Instalando sensor. Troll. Instalando sensor. Troll. Vigilando. Me lo ha marcado pero... Ah, ahí está. ¿Serviría de algo si lo disparas de ti? Ohhhh. Ooooooooooooh. other than 13 jajajajajajajaj jajajaj Jajajajajajajajajajajajajaja ¿Dónde está el último, tío? Unos puntitos más, nunca viene ni más Me cago en tus muertos, tío Si vas por ahí haciendo ruido ¡Toma! ¡Pengüino Wims! Y he hecho una pedazo de baja de Wallhack, tío Que ha molado, te cagas ¡Pengüino Wims! Y grabado Teniendo un compañero de equipo que hace el gilipollas Y otro compañero de equipo que se va por ahí a tomar por culo y se aburre ¡Pengüino Wims! ¡Vale! Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Con cámara externa, el primero de hoy Espero que os haya gustado, si así, dale a mis favoritos Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!